¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, que como soy disléxico y he empezado el vídeo como había que acabarlo, así que me confundió, me confundió. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, pues resulta que mañana tenemos una cita, vosotros, mi barba y yo. Tenemos esta cita en Madrid, en la sede de Where is the Limit, o lo que es lo mismo, arroba deportes moya. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues a las 5 de la tarde y hasta las 7, nos vamos a echar unas a fotos, de estas bonitas y que funcionan muy bien, y a partir de las 7 de la tarde, ah bueno no, y firma de libros y venta de libros del camión de San Juan, que solo quedan 50 copias ahí en Madrid, pero que las vamos a firmar todas y lo que haga falta. Y a partir de las 7 de la tarde, el briefing del trail de Where is the Limit en Lozoyuela, en Madrid, que va a ser el 15 de junio, así que ya sabéis, mañana tenemos una cita, vosotros, mi barba, los pelos de abajo, que también los voy a traer, y yo. Y dicho esto, os cuento cómo lo hemos hecho este trimestre con la gente de yo y mi reto.com para, por decirlo así, subvencionar o patrocinar un sueño solidario. Y como tenéis que hacerlo vosotros, si este próximo trimestre queréis participar, pues eso, para que os ayudemos a tirar para adelante vuestro sueño, reto, aventura o lo que haga falta. Pues hoy estamos de enhorabuena, de celebración y de contentos, y tú traes una cara de felicidad que... Súper contento. Iba a decir, no sé si guapo o no, pero contento, contento sí que salimos los dos. Porque he ganado el premio de yo y mi reto.com y bueno, pues estoy contento porque el premio son 1000 euros y bueno, lo podré destinar a la investigación del síndrome de Red, que se lleva a cabo aquí en San Juan de Dios, en Barcelona. Yo voy a contextualizar un poco todo esto. Durante mucho tiempo recibíamos mails de estos de es que quiero hacer tal reto, quiero ir a tal sitio, quiero viajar a tal puesto, quiero hacer... puntos suspensivos, ¿no? Y muchos de vosotros decíais, no tengo dinero, me falta la bici, no tengo el neopreno, no puedo pagarme el viaje, etc. Con lo cual, hablando con la gente de reto.com, que es la tienda de ciclismo y de otras cosas de deporte que ahora vienen, pues con Joan Castallá dijo, venga va, yo me apunto y montamos una cosa, una idea que él había tenido hace tiempo, que es justo esto. Yo y mi reto.com, para que la gente cuente sus historias y vea de qué va la cosa. Entre esas historias, las cinco más votadas llegan a la final, en Facebook, Twitter, etc. Y aparte de esto, luego hay un jurado, y en este jurado estábamos Mercé, estaba yo, estaba en Sisket, etc. Y vimos de esas cinco historias. Y lo que nos moló de la tuya fue eso, que no nos pedías nada para ti. Y dijimos, joder macho, aparte que la historia es muy bonita, pero no nos pedías nada para ti. Cuenta el porqué de todo esto. Bueno, pues, bueno, hace un tiempo, yo, bueno, soy de Asturias, y hace un tiempo tenía la idea de ir en bici hasta allí, hasta mi pueblo, arriba de Sella. Y, bueno, y conocí al caso de Julia, una niña asturiana que tiene el síndrome de Ré, y bueno, fue lo que me dio el empujoncito para hacer el reto y, bueno, y hacerlo de manera solidaria. La gente que te esté escuchando dirá, hostia, muy bien, pero este tío no debe tener ningún problema, porque si de repente pide el dinero y lo pide pa' otros, ¿qué pasa? ¿Tú no tienes ningún problema o qué? Yo sí que tengo problema, pero bueno, bueno, problemas, problemas que tiene todo el mundo, ¿no? Normales, pero, bueno, el dinero hace falta para la investigación, y bueno, yo tengo bici, tengo, bueno, cosas, no, o sea, para ir hasta Asturias puedo hacerlo, ¿no? Y, bueno, es interesante esto, poder ayudar a la gente que lo necesita. Síndrome de Ré es una enfermedad neurológica de base genética y afecta mayoritariamente a niños. Es una mutación del cromosoma X y, bueno, lo que no se puede, o sea, no se detecta hasta que las niñas nacen y tienen más o menos un año, no se dan cuenta de que sufren esta enfermedad. Bueno, nacen bien, pero con la mutación ya y, bueno, a partir de un año más o menos, entre los 6 y los 18 meses, empiezan a perder lo que sabían hacer, ¿no? Yo, a ver, por suerte no tengo a nadie en la familia, pero, bueno, yo, Julia, que es, bueno, por la que comenté todo esto, como dije antes, es una niña que es de Oviedo y, bueno, conocí la historia y esto, y, bueno, me llegó hondo y, bueno, quise poner el granito de arena. Me alegro mucho que haya gente que se preocupe por gente que ni tan solo es su familia, por así decirlo, que ni tan solo es, hostia, a mi mejor amigo le pasa tal o esto, sino que se entera de estas cosas y tira para adelante. Voy a hacer un poco de abogado del diablo. Tú sabes que hay mucha gente que lo único que tienen ganas es tocar los cojones. Y igual lo están viendo el vídeo ahora, que yo creo que de los que estáis aquí, de estos hay muy pocos, así que también estoy muy contento de esta audiencia tan chula y tan guapa, ¿eh? Pero que dirán, ¡pah! Investigación, y a mí dirás tú, mil euros para investigación, ¿qué van a hacer con esto? Bueno, con mil euros, bueno, no sé si pueden hacer mucho, pero, bueno, es una aportación que esperemos sea una pequeña aportación al final del reto, sea una parte pequeña de estos mil euros. Esperamos conseguir mucho más porque, bueno, aparte vamos a hacer eventos y vamos a hacer sorteos y cosas estas para recaudar fondos. Y, bueno, en Rivasía, por ejemplo, el día después de que se acabe el reto, haremos una maratón de spinning de ocho horas, bueno, y la gente, la inscripción será una donación voluntaria. Y, bueno, sorteos y donativos de particulares y todo eso. La verdad es que estoy muy contento porque el primero que, en esa especie de pre-embrión de lo que ha sido hoy mi reto.com, fue el que fue patrocinado justamente, es Antoni Lledó. Le conocisteis en la maratón de Barcelona y es este diabético de puta madre cojonudo que tenía ese reto que era hacer la Titan Desert y la ha acabado hace, bueno, no hará ni un mes, ¿no? Entonces lo acabó muy bien, lo disfrutó, lo pasó muy bien. Con él pude correr la maratón de Barcelona, dejo aquí el enlace para que conozcáis su historia. Con lo cual, ir a hacer creciendo un poco esta familia es un orgullo. Recordaros también que en yoimireto.com, él es el ganador de este primer reto, de este primer trimestre, pero que ahora, durante los tres próximos meses, otra vez, podéis subir vuestras historias, contarlas, explicar el por qué los hacéis y explicar qué necesitaríais para que, si son de las cinco más votadas, luego el jurado de yoimireto.com decida si es la historia ganadora. Decir, por último, que, bueno, nos pueden seguir en Facebook, en la página Bike4Red, con Bike4Red, igual en Twitter. Dejo el link aquí abajo también para quien quiera verlo. Ah, por cierto, que somos unos lumbreras, tú. O sea, se nos ha encendido la bombilla y a ti se te ha caído el pelo y a mí también. Madre mía, vaya lumbreras. Estamos aquí haciendo esto para ver cómo se puede ayudar también en la causa y no decimos cómo hacer donaciones, quien quiera hacer donaciones, que van directamente a investigación de San Juan de la República. Sí, 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 es a través de la plataforma Migrano de Arena. Yo os dejo aquí abajo también en la descripción el primer link que veáis en migranodearena.com barra Bike4Red, para que hagáis los donativos, le dais al enlace y le ayudáis a él a poder ayudar justamente a la investigación del síndrome de la red. Venga, que somos unos lumbreras, tendríamos que investigar para que nos crezca el pelo y la mente, que la tenemos más jodida que...